Bienvenido a Zoológico Global y a nuestra guía completa sobre vacas. Estas suaves criaturas herbívoras son esenciales para las prácticas agrícolas y son la base de diversas industrias. En nuestro viaje para aprender más sobre ellos, comenzamos con su taxonomía. Las vacas, clasificadas científicamente en la subfamilia Bobinae, pertenecen al género Bosch. Son una incorporación reciente al reino animal. Zoológico Global te lo explica. La anatomía de una vaca, profundizando también en su fisiología, revela mucho sobre estas criaturas. Las vacas adultas tienen una altura media de 1,4 a 1,5 metros, y pueden pesar entre 700 y 900 kilogramos. La corona de la cabeza de una vaca es indicativa de su sexo. Las vacas o toros machos están adornados con un volumen muscular bien definido alrededor de la cabeza, mientras que las vacas o novillas hembras se caracterizan por una mandíbula suave y convexa. Las dos estructuras curvas en forma de cuernos que vemos sobre la cabeza de una vaca son los huesos osificados del cráneo, a los que normalmente se hace referencia como cuernos. Estos bóvidos los utilizan como mecanismo de defensa contra los depredadores. Las vacas son criaturas muy sociables, entre sí y con los humanos. Poseen una visión ocular abierta de hasta aproximadamente 330 grados. Esto les ayuda a detectar depredadores con bastante rapidez. Las vacas exhiben una fuerte codificación matrilineal en su comportamiento social. Las sociedades matriarcales se caracterizan por tener un parentesco femenino superior. De manera similar, el rebaño está dirigido en gran medida por una vaca hembra experimentada que determina las áreas de pastoreo y guía a los demás. Las vacas son animales herbívoros, lo que significa que se alimentan principalmente de vegetación como pasto, heno y alfalfa. El estómago de cuatro secciones que tienen, llamado rumen, reticulum, omasum y abomasum, ayudan a extraer nutrientes del material vegetal rico en celulosa. Predominantemente domesticadas, las vacas tienen una relación variada con los humanos en todo el mundo. Desde el suministro de productos lácteos como leche, queso y mantequilla hasta ser un actor clave en la industria cárnica, su contribución es significativa. Las vacas lecheras, una raza específica para la producción de leche, se originaron a partir de una variedad de tipos de bovinos seleccionados a lo largo de los años. Son criados y modificados genéticamente a lo largo de varias generaciones para aumentar la producción de leche. Bos taurus, bos indicus, bos gruniens, bos frontalis son algunas especies y razas grandes clasificadas bajo la misma especie que las vacas. Aparte de estas, tenemos razas enanas como vechoura y gaolao, entre muchas otras, las vacas, domesticadas y que contribuyen esencialmente al crecimiento agrícola. Entre las diversas representaciones de razas de vacas, la gigante chianina, la conocida Holstein Friesian, el resistente Texas Longhorn, el Brahman resistente al calor y la adaptable jersey son algunas de las más populares en todo el mundo. Las vacas vienen en una variedad de colores, incluidos negro, blanco, marrón y una mezcla de estos. El color y el patrón de su cuerpo, junto con la forma de sus cuernos, nos ayudan a identificar su raza. El conocimiento sobre las vacas también incorpora su sistema reproductivo y etapas de su ciclo de vida. Como la mayoría de los mamíferos, las vacas tienen ciclos de celo y gestación, que resultan en el nacimiento de sus crías o de un ternero. Las vacas realizan un período de fertilidad. Este ciclo puede durar entre 18 y 24 horas, y una vaca de temporada podría presentar inquietud, bramidos excesivos y montaría a otras vacas, lo que indica que están listas para concebir. El período de gestación de una vaca es de unos 280 días, tras los cuales da a luz a una cría. La vaca hembra se llama vaca solo después de dar a luz a su primera cría, de lo contrario, se le conoce como jefe. Esta distinción enfatiza su estado materno y reproductivo. La comunicación entre vacas también implica vocalización. Se comunican mediante una variación de mohos, fuelles y gruñidos, que pueden representar sus emociones, intenciones y bienestar general. Las glándulas mamarias de una vaca destacan de manera única como característica esencial, responsable de la producción de leche, proceso denominado lactancia. Tienen cuatro pezones, desde donde amamantan a sus terneros y son vitales para la industria láctea. Incluso los subproductos de una vaca, como el estiércol o el pad de vaca, como se le conoce comúnmente, tienen un valor ecológico tremendo. Cuando se utilizan como acondicionador del suelo o fuente de energía alternativa, reducen el uso de productos químicos sintéticos, promoviendo así indirectamente la agricultura sostenible. Los avances y las tecnologías modernas también han llegado al sector agrícola, permitiendo un seguimiento preciso de la salud animal, una gestión nutricional y una mayor producción de rendimiento. Adoptar estas metodologías es fundamental para una convivencia armoniosa entre los factores animales, ambientales y económicos. En medio de los desafíos de un mundo que cambia rápidamente, mejorar las condiciones de vida de todos los animales, incluidas las vacas, garantiza una sociedad humana. Respetar el valor intrínseco de las vacas, y su bienestar refuerza inherentemente una responsabilidad humana compartida hacia el medio ambiente y todos sus habitantes. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete a Zoológico Global.